El Comité Sistema Producto Tilapia Michoacán dio a conocer que cada una de las granjas acuícolas asociadas de productores michoacanos de tilapia AC, ubicadas principalmente en el centro de Michoacán, se sumaron al programa de Cuaresma Michoacani 2018, entre ellas Granja de la Mujer ubicada en Lázaro Carnas. Que va a resaltar que la tilapia proviene de África, se introdujo a México en los años 60 y se reproduce en aguas poco oxigenadas, dulces o saladas.